Ni una palabra de dolor blasfemo. Sé altivo, sé gallardo en la caída, y ve, poeta, contesté en supremo todas las injusticias de la vida. No busques la constancia en los amores, no pidas nada eterno a los mortales, y haz, artista, con todos tus dolores, excelsos monumentos sepulcrales. En mármol blanco tus estatuas labra, castas en láctitud, aunque desnudas, y que duerma en sus labios la palabra y se muestre muy tristes. Pero mudas. El nombre. Débil vibración sonora que dura apenas un instante. El nombre. Ídolo torpe que el iluso adora. Última y triste vanidad del hombre. ¿A qué pedir justicia ni clemencia, si las niegan los propios compañeros, a la glacial y muda indiferencia de los desconocidos venideros? ¿A qué pedir la compasión tardía de los extraños que la sombra esconde? ¿Duermen los ecos en la selva umbría y nadie? Nadie a nuestra voz responde. En esta vida el único consuelo es acordarse de las horas bellas y alzar los ojos para ver el cielo, cuando el cielo está azul o tiene estrellas. huir del mar y en el dormido lago disfrutar de las ondas el reposo. Dormir. Soñar. El sueño. Nuestro mago. Es un sublime y santo mentiroso. Ay, es verdad que en el honrado pecho pide venganza la reciente herida. Pero, perdona el mal que te hayan hecho, todos están enfermos de la vida. Los mismos que de flores se coronan, para el dolor, para la muerte nacen. Si los que tú más amas te traicionan, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Acaso esos instintos heredaron, y son los inconscientes vengadores de razas o de estirpes que pasaron acumulando todos los rencores? ¿Eres acaso el juez, el impecable? ¿Tú la justicia y la piedad reúnes? ¿Quién no es fugitivo responsable de alguno o muchos crímenes impunes? ¿Quién no ha mentido amor y profanado de un alma virgen, el sagrario Augusto? ¿Quién está cierta de no haber matado? ¿Quién puede ser el justiciero, el justo? ¿Lástimas y perdón para los vivos? Y así, de amor y mansedumbre llenos, seremos cariñosos, compasivos, y alguna vez, acaso, buenos. ¿Padeces? ¿Busca a la gentil amante, a la impasible e inmortal belleza, y ve apoyado, como lear, errante, en tu joven cordelia? ¿La tristeza? Mira, se aleja perezoso el día. ¡Qué bueno es descansar! El bosque oscuro nos arrulla con lánguida armonía. El agua es virgen, el ambiente es puro. La luz, cansada, sus pupilas cierra. Se escuchan melancólicos rumores, y la noche, al bajar, dice a la tierra, vamos, ya está, ya duérmete, no llores, recordar, perdonar, haber amado, ser dichoso un instante, haber creído, y luego, reclinarse fatigado en el hombro de nieve del olvido, sentir eternamente de la ternura que en nuestros pechos jóvenes palpita, y recibir, si llega, la aventura, como hermosa que viene de visita. Siempre escondido lo que más amamos, siempre en los labios el perdón resueño, hasta que al fin, oh tierra, a ti vayamos con la invencible laxitud del sueño. Esa ha de ser la vida del que piensa en lo fugaz de todo lo que mira, y se detiene, sabio, ante la inmensa extensión de tus mares, oh mentira. Corta las flores mientras haya flores, perdona las espinas a las rosas, también se van y vuelan los dolores como turbas de negras mariposas. Ama y perdona, con valor resiste a lo injusto, lo villano, lo cobarde. Hermosamente pensativa y triste está al caer la silenciosa tarde, cuando el dolor mi espíritu sombrea, busco en las cimas claridad y calma, y una infinita compasión alvea en las heladas y las cumbres de mi alma. Amén. 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 Amén.